Despacito Y que me he visto perdido Despacito Si Sabes que ya llevo un rato mirandote Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres un hermano y yo soy un metal Me voy acercando y voy a armarme igual Sigo acá avanzando y hacia la revolución Y ahora Siempre estamos en un hermano Todo lo que se viva también con más Estoy echando un mar y se me llamo de amor Despacito Quiero respirarte muy despacito Deja que te diga que cosas ha oído Para que te perdes y no estás conmigo Despacito Quiero respirarte muy despacito Que no me gusta de mi sentimiento Y en el momento Es el momento que te he puesto todos los gritos Oh, quiero que me vayas, pero que te vengo Quienes a ir a esa época, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu suerte peligro Al hacer provocar tus gritos, hija, mi resto ha perdido Pasito a pasito, suerte a pasito, nos vamos a pegar Un poquito a poquito, cuando tú me besas, con esta estresa Prefieres me alisa con el cabello Si no se suerte, suerte a suerte, nos vamos a pegar Un poquito a poquito, se suerte a esa estrella Cuando mi cabeza va solo para mi yo, con la pieza Pasito a pasito, suerte a pasito, suerte a pasito Al hacer provocar tus gritos, un poquito Oh, quiero que me vayas, pero que te vengo Quienes a ir a esa época, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu suerte peligro Al hacer provocar tus gritos, hija, mi resto ha perdido Te vengo a ser, sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video